Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos ahora al canal, bienvenidos a un novio más de actualidad. Hoy os vengo a presentar la camiseta más espectacular que hayáis visto jamás, chicos. La nueva equipación del Manchester United. El Manchester United, chicos, se une a todos estos clubes que este año han decidido tener cuarta equipación. Recordemos que lo normal es tener tres equipaciones para los conjuntos más grandes del planeta, pero este año hay muchos clubes que están usando una camiseta, una cuarta camiseta alternativa para partidos súper importantes. Entonces, el United, junto con colaboración en Adidas y en una época especial del año como es el Año Nuevo Chino, ha decidido crear esta espectacular, brutal, impresionante, se me acaban los adjetivos para este diseño de la cuarta equipación del Manchester United, conmemoración especial del Año Nuevo Chino. Como veis, chicos, tenemos un montón de dragones. Decíanme en los comentarios qué es lo que os parece el diseño, qué es lo que parece esta espectacular camiseta del Manchester United. Lo he dicho, chicos, un montonazo de dragones por toda la camiseta, la cuarta equipación del Manchester United. Recordemos que el dragón es un signo claro de la cultura china que combina espectacularmente con los colores ya típicos de Manchester United, como son el rojo, el negro y el dorado, hacen una camiseta espectacularmente bella, chicos. Recordemos que el año pasado el United ya sacó una camiseta espectacular, así más animal print, con la colaboración entre EA Sports y Manchester United para el FIFA. Y os tengo que decir que el diseño en cuanto a corte es muy parecido. Evidentemente, en cuanto a colores, aquel era con más un estilo leopardo. Este año han querido hacer algo especial para el Año Nuevo Chino y han puesto dragones en la camiseta. Realmente impresionante. Todo esto, chicos, trae una mala noticia y es que el Manchester United no va a usar esta camiseta en partido oficial. Y la verdad es que podría haber sido, sí, chicos, lo más bestia que se hubiese visto en un campo de fútbol. Porque no me imagino a los jugadores del Manchester United vestidos con un uniforme completo estilo dragón. Realmente sería espectacular y no dudo que sería un top de ventas y seguro que le tendríamos aquí en el canal. Pero eso sí, chicos, no descarto que pase como las camisetas de EA Sports de este año, que son para calentamiento. Así que el United podría usar esta versión del dragón para calentamiento. Muchos de vosotros, chicos, ya estaréis ansiosos por saber cuándo podréis comprar esta cuarta camiseta del Manchester United. Deciros que está preparada más o menos para salir en enero de 2020. Y va a ser una cápsula de colaboración especial de Manchester United adidas para el nuevo año chino. Eso quiere decir que aparte de esta camiseta tendremos más ropa también especial del nuevo año chino. Recordemos que el Manchester United es un equipo realmente importante, muy, pero muy importante y muy seguido en Asia. Por lo cual siempre les gusta hacer cosas especiales para el continente asiático. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta cuarta camiseta del Manchester United. Sorpresón, porque si el video es muy apellado voy a intentar sortear una camiseta cuando salga. Sí, chicos, una camiseta de esta colaboración especial del Manchester United para el año nuevo chino. Pero eso lo decidís vosotros, así que reventad el botón de likes y sortearé una camiseta Manchester United de los dragones. También, chicos, suscribiros al canal para más videos como estos. Y no dudéis tampoco en seguirnos en Instagram, arrobatecfutbol21. Chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!